Hola mi gente, por ahí anda rondando en las redes sociales lo que debe hacer o no María Corina Machado ante su inhabilitación y ser revisada, atendida, como la quieran llamar, por la Contraloría General de la República de Venezuela. Según el acuerdo, le quedan ocho días para respetar nuestra constitución, renunciar a actos violentos, respetar y defender la integridad nacional, respetar lo que decía el Tribunal Supremo de Justicia, rechazar cualquier tipo de acto que atente contra la soberanía e integridad territorial nacional. Oye, perfecto y de verdad me gustaría que ella lo acate, lo respete y lo asuma con claridad, ya que ella en una rueda de prensa dijo que no iría al Tribunal Supremo de Justicia, pues a mí me queda claro que lo que hace es primero, si va o si acepta, aceptaría también su inhabilitación. Y segundo, aceptaría estar de acuerdo con un Tribunal Supremo de Justicia que echa vista y no es idóneo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuándo el gobierno nacional de Venezuela con una constitución respetable, por llamarla de alguna manera, renunciaría a ser totalitario? ¿Cuánto tiempo seguirá el venezolano con apagones, sin agua, con buenos hospitales o con un colegio digno? ¿Cuándo respetarán a los ancianos, trabajadores y entes del Estado con sueldos de hambre? ¿Cuándo respetarán al venezolano promedio de a pie? Y les da la oportunidad laboral bien remunerada, ya que el sueldo que lleva más de 600 días, que no lo suben, ¿y cuándo respetará al ciudadano común? Diciendo, por ejemplo, ¿dónde está Tare el Aysami? Que le hizo un daño gravísimo al país entero, y ellos ni lo nombran. ¿Cuándo soltarán a los presos políticos? ¿Cuándo se respetarán la libertad de expresión? Y aquí duraría horas y horas, nombrando todo lo que ellos deben respetar. Nosotros sí debemos respetar, porque ellos son los dueños de nuestra querida Venezuela. Se la dejo ahí. Y como decía el filósofo Ocar Yane, chupense esa mandarina y saquen sus conclusiones, críticas y opiniones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.